Hola a todos, espero que hayan disfrutado de las actividades físicas que les propusimos y estén implementando los hábitos saludables. Recuerden que es una rutina que debemos continuar todo el tiempo. También me parece una excelente idea que la puedan compartir con sus amigos y otros familiares. Ahora, Rocío Maecha, directora de cuarto y quinto, les va a hacer una invitación hacia el emprendimiento y el bilingüismo. Espero que nos veamos pronto. Un abrazo. Además de los hábitos saludables, es importante que practiquemos inglés sin salir de casa. En nuestra página web pueden encontrar algunos links que les van a ayudar muchísimo. Hasta luego, disfruten.